Yo entiendo que en este auto de tracción delantera, que es una Coupé Fuego, hay una obra maestra de Orestes Berta. ¿Por qué? Porque fue capaz de ganarle a la sierra, que era tracción trasera, resolviendo algo que para la época era prácticamente imposible. Los autos con tracción delantera no podían tener más de 120, 130 caballos de potencia porque los semiejes, las juntas homocinéticas, el sistema de suspensión no soportaba un esfuerzo mayor de los 120 caballos. Aquí trabajó y mucho Orestes Berta para lograr que con una potencia cercana a los 300 caballos pudiese equiparar a la performance natural que tenían los autos de tracción trasera. Fíjese lo que era el spoiler delantero para generar la carga, tremendo. Una dimensión realmente porque era la única forma de apoyar al auto contra el piso para poder aprovechar esa buena potencia. Vamos ahora a quitar el capot para que usted observe las entrañas de este auto que condujo oportunamente uno de los pocos campeonatos que no ganó, Traverso, ¿no? Este lo ganó Miguel Ángel Guerra. Creo que Silvio Oltra y Ángel Guerra fueron los únicos que cortaron esa hegemonía que tuvo el flaco Traverso con este auto, un auto múltiple campeón dentro del 300.000 y lo vamos a ver desde la parte motriz. Esto es ya un adelanto del comienzo de la Coupé Fuego. Fíjense el triangulado que tiene de caños para poder soportar el esfuerzo. La diferencia entre un sistema de suspensión McPherson, que es el que usan actualmente todos los autos adelante, que lo hizo famoso el 404, el Peugeot, en su momento, es que tiene un brazo de suspensión inferior y arriba se apoya con un punto solo, que es lo que le genera una debilidad, que es en la parte superior. Es decir, allí está un grupo resorte y amortiguador que actúa sobre la parrilla inferior y realmente es el lugar débil, podríamos decir, para transmitir tanta potencia. Motor de Berta, fíjense, en este caso tiene instalado dos carburadores doble boca, los horizontales, como lo mostraba en el otro auto, también de una longitud determinada. La longitud de las trompetas y de empalme, ya les dije, tienen que ver con una resonancia, como así también esta plaqueta que los une. Vamos a ver si lo podemos poner en marcha para que usted escuche el sonido de estos motores que están prácticamente superando los 300 caballos. Motor de 2.000 centímetros cúbicos, de allí viene lo de TC2000. Una potencia importante, estamos hablando de 150 caballos por litro de cilindrada. Este motor tiene árbol de levas a la cabeza, a diferencia del 2.500, que era lo que se hizo un varillero, árbol de levas en el bloco, un trabajo muy, pero muy consciente. Y a diferencia de otros autos, este tiene el motor aburronado el chasis. ¿Para qué? Para que, como los autos pura sangre de carrera, en la estructura no solo trabaje la parte de los caños, sino también la resistencia, la consistencia que tiene el bloc del motor.